Hola Gamers, les habla Jorge de MMO Burger y este es otro episodio del MMO semanal. El día de hoy comenzaremos con Rift, el juego en línea de Triumph World. Este entrará al negocio de los juegos Free to Play este 12 de junio del 2013. Los jugadores serán capaces de experimentar todo el mundo del juego, cada mazmorra, cada zona y cada nivel. También podrán explorar todo el mundo de Telera gratis y tendrán acceso a la más amplia tienda de Rift, que tiene una enorme variedad de servicios que están disponibles para su compra ya sea monturas, artículos de vestuario y muchas cosas más. Rift comenzará con una actualización masiva de 2.3, Empire Real Assault, que abrirá una nueva zona inolvidable, un evento mundial, crónicas y muchas otras cosas. Como siguiente punto tenemos que Gamefuse se complace en anunciar que el juego Renaissance Hero ya está disponible para su descarga a través de Steam, con un nuevo personaje jugable, un nuevo mapa y una serie de nuevos dispositivos letales que aumentarán su adrenalina. Este nuevo personaje se llama Alphonse, que es un explorador en busca de la gloria y la fama. Alphonse se une a los otros 7 héroes en la batalla para encontrar el modelo para el Da Vinci's Machine, un dispositivo que dice que otorga a su proveedor una riqueza exorbitante y un gran poder. Además, todos los jugadores que se registren a Renaissance Hero a través de Steam, recibirán una bandera de Steam permanente que otorgará XP adicional cuando ésta esté equipada. Como siguiente punto tenemos que Gameforge ha publicado una amplia actualización para su MMO más mágico, Wizard 101, que permitirá a los jugadores sumergirse en el legendario mundo azteca, con la mayor extensión de todos los mundos publicados hasta ahora. Azteca ofrece una gran cantidad de misiones, objetos, conjuros, entre otras cosas. Su nivel máximo aumentará a 90. Además, los jugadores podrán descubrir grandes cantidades de objetos y equipamientos al más puro estilo de los mayas y aztecas, así como poderosos conjuros de nivel 90 inspirados en la leyenda de América Latina, como el calendario celeste, escuela de la mitología, o las serpientes solares, escuela de fuego. Y para finalizar tenemos, y no piensen mal, que Ubisoft ha anunciado el comienzo de la Open Beta de Unknown Online. Este nuevo título, en la cual tendremos que gestionar y dar vida a nuestra isla con una amplia gama de edificios, el comercio por mar será uno de los elementos esenciales, en el juego que debido a la nueva posibilidad online, adquirirá una nueva profundidad. Se comenzará en la isla desierta con solo dos edificios, un puerto y un almacén. Y es a partir de aquí, donde los jugadores tendrán que sacar lo mejor de sus recursos para construir, administrar y expandir su territorio, con el fin de desarrollar un imperio comercial real. Bueno gamers, esto fue todo por el día de hoy, espero les haya gustado el video, y quisiera recomendarles el channel de un amigo, que sabe bastante de Minecraft, ¿para qué? Una casa donde la palabra increíble le queda corta. Dejaré el link de su canal abajo del video, y los dejaré con otro donde una chava se enoja a tal manera de amenazar por internet. Mujer gamer y enojada, no sé por qué no me sorprende. Bueno, este fue el semanal de hoy, soy Jorge de M. Bob Burger, y hasta la próxima. Proudly, we look upon what we have forged. Anno Online. Discover the new world. No, that was the Adrian, the love dick. Who just stabbed me in the back. Oh, you're a fucker. You know what, zero score. You just made a big mistake. You know why? Because I'm a fucker cat. And little fucker just did it again. You know what else is good about me being a psychopath? I'm also the fuckin' host of the game. Not only am I a hot girl, I'm a hot rich girl. And rich people get to afford things that dumbasses like you don't. Because you all live at home with mummy and daddy and don't have pubic hair and fuck the vacuum cleaner for pleasure. Humiliation. Oh my god. In real life, if you try to approach me, attempt to spray you in the eyes. Humiliation. Oh my god, this kid, all he does is stab. He has nothing else going. He's on 15 stabs. He's on a score of zero. So annoying. Stabbing his ass off, but yet has nothing going for him. So goddamn annoying. Guess what, defective. Not only did you try to stab me, I'm gonna fucking shot you in your ugly fucking head. Humiliation. I'm gonna sit in the corner and wait for him to pop up now. Just for that. Humiliation. He hasn't even been promoted yet, has he? He's still on the pistol. Is that why he's stabbing? Because he's got nothing else going for him. Humiliation. Oh my god. Except the fucking knife and a prayer. Oh, what's that, defective? 34 stabs. What did you make? One fence? One fence. I don't know. Did he take you back 12 times? Yep. Oh, that's it. You boys leave, or the rest of you poofs leave. Defective, you stay. Jaden, I told you to F off. Fuck off, cunt. Get lost. You've already died twice as piss off. Humiliation. I've got a szcz' пару conversation.